Música En la Escuela Bolivariana Doctor Villalobos se realizó un taller de seguridad escolar con la finalidad de prevenir accidentes en la institución donde se realizó un simulacro de evacuación en caso de un sinistro como un terremoto. La escuela es como un segundo hogar y como tal es el lugar donde se pasa gran parte del tiempo. Por tal motivo debe ser un lugar seguro donde se tomen las precauciones necesarias para prevenir accidentes. En la escuela se está bajo en el cuidado de los maestros, pero como es un grupo numeroso de niños y niñas, hay momentos en que se hace difícil cuidar de todos. Por ello es conveniente tener prevención para evitar los accidentes en la escuela. Recordatorio, muchas veces las personas propician sin proponérselos los accidentes, pero esto se puede evitar si practican medidas preventivas. Los profesores del Centro de Ciencias Araguané y Recursos para el Aprendizaje realizaron cineforo en la biblioteca de la institución y en la sala virtual del Canal Montaña TV con el fin de dar a conocer sobre el tema de los océanos y continentes. Música Buen día, mi nombre es Marlene Pereira, soy profesora del Centro de Ciencias Araguané y de la Escuela Doctor Villalobos. Hoy estamos haciendo una actividad de cineforo con los estudiantes de quinto y sexto grado con la finalidad de que a finales del mes de mayo se celebraron algunas actividades en el inicio del mes de junio relacionadas con el ambiente, como el 22 de mayo el día de la biodiversidad, el 29 de mayo el día del árbol, el 5 de junio el día del ambiente y también el 8 de junio el día del océano. Con este fin se hace esta actividad práctica de manera que los niños tengan a través de este cineforo conocimientos prácticos sobre los océanos, sobre los continentes, sobre las plantas y pues veo que los niños han salido muy emotivos y con un aprendizaje muy significativo. Música Por el continente americano, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. Excelente, no tuvieron error, leas los tuyos. De Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Buenísimo allá, Colombia, 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 Colombia. Nada más que buscaron con el hospital. Muchas cosas sobre que hay que plantar los árboles y cuidarlos mucho. Los océanos. ¿Ah? Los océanos. Muy buenos, esto es muy bueno, muy bueno el tema, esto es mucho. ¿Qué mensaje le da usted a sus compañeros para que sigan viendo estas actividades? Que... Que sigan plantando árboles. Espero que estas actividades se continúen haciendo aquí en la escuela con todas las coordinaciones que están trabajando, ¿verdad? Para el bien de los estudiantes. Gracias. Elaboración de fichas en el concurso Alimentar al Mundo, Cuidar al Planeta y la Agricusión Familiar con el fin de tomar conciencia sobre la problemática ambiental, soberanía alimentaria y el buen uso de los recursos naturales. Se llevó a cabo un concurso de afiches dirigido a todos los estudiantes de la Escuela Bolivariana Doctor Villalobos, dirigido por los docentes de Recursos para el Aprendizaje, Proyecto Productivo y Cultura. Proyecto Productivo y Cultura la carretera nuevamente te regalan un destino cultivando el arte de improvisar. Buenos días, nos encontramos en la Escuela Bolivariana de Villalobos. Se está realizando un concurso de dibujo, en el cual se trata de la pobreza extrema, de los recursos naturales y de la seguridad alimentaria. A mi lado se encuentra un estudiante de tercer lado, que nos crea sus palabras sobre lo que le pareció del concurso. Bueno, buenos días, a mí me pareció muy bien estar con su curso. ¿Por qué? Porque aprendemos a compartir. Igualmente, no importa si nos quedó feo, porque igualmente la idea es participar. Participar. Muchas gracias. Bueno, quien le habló, Johnny Alejandro, Proyecto Cáceres, permitiendo para Noti Villalobos, montañate, vamos a estudiar. Con el objetivo de incentivar a los estudiantes el amor hacia la ciencia, el profesor Jonathan Mora realizó con sus estudiantes una serie de experimentos científicos que implica el uso de reglas básicas para verificar hipótesis y un enfoque cualitativo que implica la observación. Una de las claves para ser un científico creativo es la experimentación continua. Bueno, vamos a ver las palabras, compañeros. Y yo, gracias a mires, para continuar con los experimentos científicos. Vemos como el círculo del lodo, que está más fácil porque a lo que se junta, el diálogo y la ráfaga de fuego hace que suelte el rato, la carretera nuevamente te regala un destino cultivando el arte de improvisar. Y recoges del camino, la arrogancia en tu mirar. Vas forjando tu destino, tu cabeza es el techo de un hogar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, no hay límites en el mapa, no hay límites en el mapa, no hay límites en el mapa. Caminando, no hay límites en el mapa, no hay límites en el mapa, no hay límites en el mapa. Caminando, no hay límites en el mapa, no hay límites en el mapa, no hay límites en el mapa. Caminando, diseñando un nuevo plan. Pues es muy recreativa ya que nos dejó gran enseñanza de cómo podemos solucionar algunas veces cuando estamos apurados y necesitamos hacer otras cosas. O no podemos solucionar con algo, entonces esa es nuestra gran solución. Nos dejó de enseñanza que cada persona, si sea grande o pequeña, pueda hacer cosas enormes. Ya que esto a nosotros nos aporta para nuestra educación básica, para cuando vayamos al liceo estemos bien empapados con los temas que nos van a dar allá. Un mensaje que usted le quiere dar a su compañero para que sigan haciendo experimentos. Que nunca es tarde para lograr sus sueños, que siempre piensen en su futuro y nunca desconfíen de lo que puedan hacer cuando grandes. Aquí terminamos con el experimento. ¿De qué les comentó? Yo soy cariñano.a Y bueno, mire, estoy reportando para Noticias Villalob, Noticias TV. Nos pases al estudio. ¡Chao! 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 Muchas gracias. ¡Chao! 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 ¡Chao!